bueno entonces vamos con la continuación de la segunda parte del traqueteo que trae la honda odyssey va mire pues observe pues detenidamente que es lo que va a ver ustedes ahí oiga pues oye eso ah pero ese no es el traqueteo el traqueteo tiene aquí el muchacho mire mire pues mire mire que viste ahí está el traqueteo mira papá no le da cosa no le da escalofríos pensar que usted cargue un traqueteo hace cuánto lo cambia hace como dos meses dos meses le cambié las piezas a mi carro y empezó a hacer ese gran traqueteo entonces dónde está el traqueteo aquí en conclusión para no irnos tan lejos aquí está el problema mira papayito aquí está el problema mira mamita observa ya viste ahí está el problema mira vamos a ver si no está dañado pues si no sólo hay que apretar uno más los 40 3 5 4 8 8 9 7 no le da cosa no le das calor frío a mí sí y a usted